Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más, pues yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un videito de ropita, de outfits, les traigo un haul de la página de Romway Romway es una página china que vende zapatos, accesorios, ropa, yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce esta página de Romway pues es nuestro primer videito de esta página en el canal, que les traigo unas ropitas súper bonitas para este veranito caluroso ustedes saben que esta temporada del año me encanta, en la cajita de información te voy a estar dejando los links directos a todo lo que te esté enseñando en este video, por si algo te gusta le picas al link y te lleva directamente al artículo por aquí te voy a estar insertando un código de descuento que Romway nos obsequió para que tú te puedas ahorrar un 10% de descuento en tu compra en su página, por aquí tengo mi paquetito que estuve pidiendo bastantes cositas súper chulas muchachas y hay unos conjuntos que les va a encantar, perfectos para la temporada y perfectos para las chulas que les encanta el calorcito como a mí toda la información a la página de Romway, códigos de descuento y todo se los dejo en la cajita de información para que vayan y lo chequen, también se los voy a estar dejando en un comentario fijado para que vayan y lo chequen para que se les haga muchísimo más fácil y pues ahora sí, vamos a comenzar y lo primero que voy a estar sacando por aquí son los conjuntos muchachas los conjuntos vienen así en una bolsita de ziploc que por cierto no viene el nombre de la página pues no sé por qué pero así viene muchachas es un conjunto que ya saben que a un costado le voy a estar dejando como se mira la prenda en la página viene así, es un conjunto de short y topsito porque saben que este tipo de prendas me encantan porque se pueden combinar de dos formas, puedes utilizar lo que es la prenda de abajo con otra blusita el topsito de arriba con otra faldita, shortcito, pantaloncito o en conjunto así que es mucho más útil cuando es en conjunto viene así un shortcito estampado tropical en tonos naranjas con la parte de abajo con ligeros pompones, miren se los voy a enseñar de cerquita para que lo alcancen a mirar, así viene en la parte de abajo en la parte de aquí trae elástico y es una tela bastante fresca, bastante cómoda para este verano la parte de arriba es esta blusita topsito que es un top porque es corto viene de esta forma en cuello B, está bien bonito con mangas un poco acampanadas y en la parte de atrás trae el lazo para que te lo amarres está súper súper bonito me parece que sí va así sí, en la parte de atrás es donde se amarra el color es muy bonito, la calidad es delgada porque es para esta temporada a nadie le gusta andar trayendo un conjunto todo súper grueso en verano cuando hace mucho calor así que para mí es 10 de 10 esta prenda por la temporada es delgada pero no se transparenta vamos con el siguiente que por aquí tengo otro conjuntito muchachas que este conjunto viene así igual en su bolsita de ziflo de la página de Ronwe es nuestra primer colaboración con ellos muchachas estoy súper emocionada y pues este es lo que viene aquí ustedes saben que aunque las páginas me envíen las prendas yo siempre les digo a lo que se ve porque aún no me lo he medido muchachas pero se ve que me va a quedar perfectamente bien este es el chorrito de la parte de arriba de abajo perdón y viene este otro topsito que se amarra en la parte de enfrente en color rojo con mangas con holán, con desnivel la tela es sutil, también es perfecta para esta temporada como pueden ver es en talla mediano y la tela es así en color rojo como con manchitas en color blanco 10 de 10 para este conjunto bellísimo vamos con el siguiente que por aquí tengo otro conjunto en un color bien bonito es en color lila ustedes saben que este color estuvo mucho en tendencia se estuvo utilizando demasiado el año pasado y en el transcurso de este año el color lila está bien bonito es un conjunto así de telita como si fuera de suetercito delgado es largo pegado en la parte de abajo un poquito flojo de aquí pero a mí no creo que me quede tan pegado yo lo pedí en talla mediano y viene la parte de arriba así también su topsito lo estuve pidiendo en top porque pues lo amerita el clima muchachas así cuelito en B manga larga la tela es buena es una tela bastante rica para esta temporada porque es como si fuera de un suetercito pero no es grueso y eso queda perfectamente bien para las mañanas para las nochecitas un poco friecitas este conjunto se ve hermoso se ve bien bien bonito el color me gusta 10 de 10 para este conjunto vamos con el siguiente que por aquí tengo un vestido que está hermoso ya lo vi muchachas no lo he no me lo he puesto no sé como como venga miren esta bolsita viene así dice la marca de Romwe esta si viene con su bolsita de Romwe 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 o no sé exactamente como se pronuncia viene por aquí un vestidito precioso muchachas bien bien bonito es en estampado de flores en un color amarillo como huevo clarito pero trae flores de color meloncito blanco con verde está muy muy bonito se lo voy a enseñar de cerca bastante sutil la tela delgadita fresquecita no creo que se transparente y viene en la parte de atrás así con elástico que eso hace que amolde bien a tu espalda está bien bonito se amarra en la parte de arriba con las dos cintitas las traes sueltas para que te hagas moñitos en la parte de arriba está súper bonito está bien coqueto ya me vi con este vestido se ve bien chulo viene por aquí también miren con su etiqueta que dice runway y su código qr vamos a ver que más viene por aquí y por aquí estoy sacando otro paquetito igual en su bolsita de ziplot viene un set de tres piezas que son tres tops estuve pidiendo estos tops porque últimamente me encantan los tops con este calor que está haciendo lo que menos quiero estar utilizando ropa súper súper caliente me inclina más por los por los topsitos cuando salgo mucho al sol como cuando voy al tianguis si utilizo casi siempre manga larga para no quemarme porque pues ando ahí caminando y tampoco me quiero quemar pero para una salidita para cualquier cosita así que no necesito quemarme tanto si me gusta utilizar topsitos y viene este topsito en color verde verde bastante oscuro tiene como en la tela es satinada y trae como dibujitos de florecitas en toda la tela la parte de atrás viene así con hilo elástico es una tela satinada muy bonita trae una pinzita en la parte de enfrente para hacer como un efecto como de donde va el busto está bien bonito viene este en color verde y viene este otro en color azul cielo satinado hermoso está muy bonito miren les voy a enseñar de cerca es una tela así brillosita pero no tanto o sea que esto se ve bonito es una tela satinada con bastantes dibujitos como de florecitas hojitas y cosas así y todo yo lo pedí en talla mediano muchachas y obvio trae igual que el otro el hilo elástico que amolda muy muy bien el cuerpo el siguiente topsito viene este otro que es en color negro siempre básico porque a mi me encanta el color negro me gustan mucho los colores llamativos pero el negro siempre tengo que tener tops pantalón blusas camisas vestidos en color negro porque pues es un básico que se puede combinar mucho más fácil que un color llamativo o vibrante viene así igual trae así relieve es una tela satinada con elástico en la parte de atrás y es bastante cortito está muy bonito muy muy bonito 10 de 10 para estos sets de tops vamos con el siguiente por aquí voy a estar sacando mi última prenda que es este que son unos jeans de mezclilla si yo al pedir unos jeans de mezclilla en una página veo que los jeans de mezclilla vienen de mala calidad vienen delgados o no es mezclilla o es una mezclilla falsa no me gusta simplemente me hago como una idea de las cosas no vienen bien así que decidí pedir unos jeans de mezclilla y me sorprendió la calidad la tela es gruesa es de las telas que no estiran está hermoso el pantalón igualito que en la página no se ve chafa no se ve para nada corriente se ve muy muy bonito muy bien es de estos estilos de pantalones como mom jean me parece que son como mom jean o slow jean algo así de todos modos se los voy a dejar en la pantalla como se llama el verdadero nombre de estos pantalones traen pinzas en la parte de abajo miren traen pinzas en la parte de abajo y en la parte de acá arriba también trae pinzas trae bolsos que eso es perfecto bolsas en la parte de enfrente y bolsos en la parte de atrás y trae como ligeros desgastados en la parte de las piernas y pues los pantalones están preciosos 10 de 10 para estos pantalones que están súper chulos y la calidad es buena eso es todo lo que pedimos en la página de romwey muchachos espero que les haya gustado ya saben que toda la información y links directos y códigos de descuento en la cajita de información si te gustó este video no olvides regalarme deditos arriba puedes compartir mis videos por tus redes sociales si gustas me harías inmensamente feliz sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como gemisky pero en instagram venme a seguir por allá porque por allá subo fotitos de mis outfits looks maquillaje peinados hago historia todo un poco por allá chismeamos para que me vayan a seguir por mi instagram sígueme por tiktok que estamos muy activas subiendo videitos les va a gustar todos los links directos a mis redes sociales se los dejo en la cajita de información para que vayan y lo chequen y pues ahora sí muchachos se me cuidan muchísimo las quiero mucho muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo y regalarme un poquito de su tiempo nos vemos hasta la próxima chisme